En el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo crear rutinas con los dispositivos ECO. Primero ingresamos en la aplicación Alexa. Tocamos en más, rutinas y en el más que aparece arriba a la derecha en la imagen. Primero tenemos que introducirle un nombre a la rutina, en este caso vamos a poner prueba. Después, cuando queremos que se active la rutina. Podemos elegir un montón de opciones. Cuando digamos algo en un horario, en el hogar digital que es con las luces inteligentes o los dispositivos que tengamos, etcétera. También elegimos qué días se activa y entre qué horario. Luego tenemos que elegir la acción. Tenemos un montón de opciones y son las siguientes que aparecen. Nosotros vamos a elegir que nos informe sobre el tiempo. Además vamos a pedirle que nos muestre los recordatorios que tenemos en nuestro calendario. Vamos a cambiar la configuración de volumen del dispositivo. Y por último lo ponemos en modo guardia para que esté atento a si se rompen vidrios o si se escucha alguna alarma de incendios, etcétera. Finalmente seleccionamos el dispositivo en el que creemos que suene esto. Puede ser en nuestro celular o en nuestro ECO. Nosotros vamos a seleccionar en el ECO DOT. Finalmente la rutina ya ha sido guardada y solamente nos queda probarla. Espero que les haya gustado este vídeo.